Estoy convencido de que tenemos que hacer todavía un esfuerzo mayor para darle satisfacción a los familiares de los hoy desaparecidos. Hace un año en el cual la incertidumbre, el dolor de la tragedia, a todos los mexicanos nos ha comprometido a buscar mejores senderos de justicia en el futuro. Estamos pensando en las elecciones del 2016, está prohibido pensar en el 2016. Gracias presidente, gracias.